Por tu culpa y tus ridiculeces, estuve a punto de perder al ser más querido para mí y eso no te lo puedo perdonar, miserable. Patas, ¿para qué las quiero? Has hecho muchos destrozos por todas las ciudades y lógico que alguien quede cerca de estas ruinas, maldito. ¡Maldición! ¿Y? ¿Ahora qué harás? ¡Ah! No puedo creer que lo tenga todo perdido. No hay topos, ni ranas, ni siquiera una lombriz. ¿Qué sucede contigo? ¿Necesitas estar en el cuerpo de alguien para así poder demostrarme tus habilidades? ¡Eres el ser más despreciable que he conocido! ¡Un cuervo! ¡Esa es mi salvación! ¿Hasta cuándo entenderá? ¡No me causa ningún orgullo acabar con un ser miserable como tú! ¡No me cabe en la cabeza saber que no puedes pelear con tus propias fuerzas! ¡Qué vergüenza! ¡Cállate! ¡Esa es mi manera de pelear! ¡Tú no tienes derecho para quejarte! ¡Vete a volar! ¡Tenía razón! ¡No me causará ningún orgullo! ¡Esto es por lo que le hiciste a ese inocente topo! ¡Lo siguiente será por lo que le hiciste a todas las personas que vivían en esta ciudad! ¡Jámen! 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 Gracias por ver el video.